A la Fundación la invitación por estar hoy aquí, agradecer a las compañeras y a los compañeros de mesa las intervenciones y anticipar, Andrés, que voy a seguir la misma línea de desorden que ha caracterizado la mesa hasta ahora, así que voy a meter un poco más de ruido y confusión para que al final podamos hablar prácticamente de cualquier cosa. Mejor. Ante la pregunta que se formulaba en el título de esta mesa, cabe casi cualquier respuesta, ¿no? El futuro de la democracia. En realidad, además, es el título casi de una mesa perpetua. Yo creo que cuando era estudiante en la facultad ya iba a mesas que se titulaban el futuro de la democracia. Y entonces hablábamos, igual que hablamos ahora, de la crisis de la democracia representativa, de la crisis de la democracia y hablábamos de eso como se habla de la crisis del teatro. Está permanentemente en crisis y se vive así. El teatro está en crisis, la democracia está en crisis y hasta hemos llegado así. Pero esta vez yo creo que todas las personas en nuestro país sentimos que cuando hablamos de crisis de la democracia ya hablamos de algo que no es exactamente lo mismo que estábamos enunciando cuando en los años 90 y en los años, en la primera década del siglo XXI, empezamos a hablar de, o seguimos hablando de crisis de la democracia. Hablamos de algo un poco más grave. En el año 2008, en el mundo, se produce una crisis financiera global con consecuencias muy graves sobre el sistema económico mundial pero también sobre los sistemas políticos del conjunto del planeta. Bien es cierto que con variaciones no desdeñables en función de las características económicas de cada una de las regiones del planeta y que a las economías del sur de Europa y a las democracias del sur de Europa afectan de una determinada manera porque enlazan, encajan, vienen a amalgamar otra serie de crisis, otra serie de problemas previos de nuestras democracias del sur, de las democracias de Portugal, de la democracia griega, de la democracia española, que ya vienen de procesos históricos del siglo XX muy similares entre sí. La crisis del 2008 en nuestro país es una crisis económica evidente, es una crisis que echa por tierra el sector de la construcción en nuestro país que constituía el 20% prácticamente del PIB, de la generación de riqueza en nuestro país y con unos efectos letales sobre el mercado de trabajo de la mano de obra, la creación de empleo y la precarización. Es una crisis social que abre un ciclo de crecimiento de la desigualdad social que todavía no se ha cerrado y que abre también la puerta a un proceso de expulsión de las clases medias y de empobrecimiento de las clases medias. Eso es lo que le llamamos procesos de desclasamiento. El informe del BBVA, que también es un informe muy bueno, bueno, el vuestro es muy bueno también, o sea, en fin, es un informe muy bueno, pero los informes del BBVA también son muy buenos, en otras cosas y eso. Y en otras no son tan buenos, pero no los informes. Hablaba de tres millones de personas desclasadas, ¿verdad?, en el periodo que cierra la crisis. Entre el año 2011 y el año 2013, la primera etapa de ese gobierno de Mariano Rajoy se destruye en casi dos millones de empleo y eso deja a un mercado de la mano de obra español, que ya era un mercado de la mano de obra, un espacio de trabajo con mucho desempleo estructural, en una condición de gran dificultad. Condición que no se revierte, a pesar de que sí se revierte el ciclo del crecimiento. La crisis de 2008, la crisis que arranca en 2008, aterriza en nuestro país con una crisis en forma de crisis política e institucional que primero se expresa con la apertura de un proceso destituyente, y eso es un clásico, digamos, en los momentos de cambio de ciclo, de cambio de régimen, que emerge explosivamente en el 15M, como planteaba Meritxell, pero que por sí mismo, como todo proceso destituyente, no tiene por qué desembocar en un proceso de cambio histórico. Los procesos destituyentes, de hecho, en la historia en general, normalmente fracasan. Es decir, no siempre, y de hecho ni siquiera la mayoría de las veces, son capaces, digamos, de acumular la fuerza de cambio necesaria para abrir, digamos, para llevar a cabo ese cambio de ciclo. Y esa crisis política e institucional está conectada directamente con la corrupción. Solamente se entiende la magnitud de la crisis de la democracia representativa, con sus características en el sur de Europa, por el enorme volumen de corrupción que acumula el sistema. Que acumula el sistema, que atraviesa esta institución, que atraviesa todas las instituciones de la democracia representativa y que atraviesa el conjunto de los partidos políticos, de los viejos partidos políticos, en las formaciones mayoritarias que han gobernado el país desde los años 70. Y, por último, esa crisis de 2008 se acompaña también de una crisis territorial, la más intensa de todo el ciclo de la democracia, desde su fundación en este régimen. Es decir, es una crisis de enorme magnitud. Es una crisis en donde existen elementos componentes suficientes como para creer que el régimen está en un momento de descomposición y que, por tanto, se está abriendo la puerta, se están dando las condiciones de posibilidad para que efectivamente se produzca un cambio de régimen. En el año, sin embargo, pues como ocurre siempre en la historia, no todos los planos, no todos los niveles, no siempre el nivel económico, el social, el político, el institucional, se mueven a la misma velocidad. Y esto es muy típico también en los momentos de crisis de régimen. Quiero decir que a veces se avanzan muchas casillas en un nivel y en el otro se retrocede. Por poner un ejemplo, en términos económicos se frena el ciclo que nos deja casi casi al abismo de la catástrofe total y empieza, digamos, en un momento de crecimiento que, sin embargo, no se traduce en freno de la crisis social. Es decir, el crecimiento económico, cuando se gana en crecimiento económico, no se produce un incremento, no se recuperan las tasas de igualdad, sino que, por el contrario, la desigualdad social se mantiene o incluso se incrementa. Y, en términos territoriales, la crisis territorial del Estado avanza, ¿no? Avanza, avanza, es decir, estamos… Bueno, no, y sigue avanzando. Y, en términos políticos, del sistema de partidos, avanza muy deprisa y el sistema de partidos que nació del régimen de 78 desaparece. El 20 de diciembre desaparece el sistema de partidos del régimen de 78 y nace un nuevo sistema de partidos que colapsa el sistema político. Es decir, el sistema de partidos que nace de las elecciones del 20 de diciembre colapsa el sistema político. Al punto tal, pues, que para conseguir, digamos, superar ese colapso, acaba rompiendo uno de los principales partidos del EGB partidista que había articulado el régimen. Lo rompe para poder sobrevivir, es decir, para poder reorganizar un sistema nuevo. Y aquí es donde emerge y aquí intento ya ir hacia adelante y trato de responder a esa palabra del futuro de la democracia. Como mucho me levanto así y miro y veo un año vista, ¿no? No me atrevo a mirar más allá. El otro día decían que en Podemos, los años en Podemos son como años de perro. Porque cada año dura como siete, ¿no? Yo creo que no pasa en Podemos. Yo creo que le está pasando a la historia de nuestro país. Es decir, la historia de nuestro país, cada año que está pasando, está durando como un año de perro. Y eso es lo que se llama, lo que los historiadores llaman, la aceleración del tiempo histórico. Cuando se produce un momento de cambio, se produce una aceleración del tiempo histórico, que es esto que nos pasa ahora. Yo no recuerdo un mes de enero más largo en mi vida, nunca. Este mes de enero se me está haciendo eterno, ¿no? No sé si… Ya pasó, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Es un mes larguísimo, ¿no? Yo pienso en las navidades y digo, eso fue hace dos años. Bueno, pues eso es la aceleración del tiempo histórico. Pues en esa aceleración del tiempo histórico, en donde la fundación de un nuevo sistema de partidos, que ha ido mucho más rápido, ha colapsado el sistema político en su conjunto y ha dejado esto hecho trizas. Y a algunos de los partidos que se sientan en esta mesa hechos trizas, ¿no? Es el sacrificio a pagar. Ha dado lugar a otra cosa que también pasa mucho en los ciclos de cambio histórico, que es a un reflujo reaccionario. Es decir, cuando se produce un momento de aceleración, de transformación del tiempo histórico, se produce un reflujo reaccionario. Y el reflujo reaccionario, para poder sobrevivir, para poder hacer una salvaguarda de los valores del régimen de 78, necesita nuevos aliados, aunque tenga que doblarles el brazo, partirles ese espinazo, etc. Un reflujo reaccionario no es ni de izquierdas ni de derechas, y eso no es porque yo sea populista, ¿vale? Eso es porque es reaccionario. Es decir, es reactivo al cambio. Y, por tanto, lo que defiende es el status quo anterior. Cuando hablamos de que algo es reaccionario no es porque sea de derechas, o muy carca, o porque le guste cierto tipo de cine. Cuando decimos que es reaccionario, lo que estamos diciendo es que es un reflujo que trata de defender el status quo anterior. Y en ese reflujo reaccionario, me callo ya, y encima me voy a tener que ir antes de que acabe, es que esto es fatal, o sea, me paso del tiempo, luego me voy a ir antes de tiempo, esto es un desastre. Se producen, y me callo ya, se están produciendo ahora mismo algunos rasgos muy importantes en los distintos niveles. El primero es que las posiciones perdidas de las que nos hablaba el BBVA, el desclasamiento de esos grupos tan grandes de las clases medias, generan una situación de excepción social que se vivencia como tal. Se acaba en España, y esto es muy importante, el mito del progreso. Es decir, la convicción profunda, que es una convicción que lleva más de 80 años asentada en todas las generaciones españolas, de que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, eso se rompe, la idea de progreso, y eso es importantísimo, importantísimo. De hecho, posiblemente, si no se rompe la idea de progreso, es imposible que se produzca un proceso de cambio de régimen, es fundamental que eso ocurra. Se rompe el relato del progreso y se abre con esta legislatura, con el discurso de Mariano Rajoy y el Día de la Investidura, que es un discurso muy importante, muy, muy importante. Se abre una nueva etapa en donde se procede, se inaugura la normalización de la excepción social. Las condiciones de excepcionalidad social que vinieron o que se vendieron como tales durante la etapa de la crisis y que durante todo el gobierno del Partido Popular se plantearon como tales excepciones sociales que cuando llegue el crecimiento se van a revertir, no, eso no va a pasar. Se va a normalizar y se va a crear un eje de normalización discursiva de la excepcionalidad. Segunda cuestión, la crisis territorial se está resolviendo con un endurecimiento antidemocrático incomprensible para las generaciones nacidas en democracia. Incomprensible, que solamente se explica desde sus vínculos con una España que ya no se reconoce en la España de las generaciones de los menores de 40 años. Y, por último, y ya me callo para no… Se produce una crisis institucional. Una crisis institucional que, de nuevo, genera un repliegue reaccionario, que se expresa de la siguiente manera. Utilizando desde los resortes del poder todos los recursos que están a punto de romper las costuras de las instituciones. Están las pobres instituciones que ya estaban hechas pedazo, cada día reciben un golpe más por parte de los que acumulan el poder. Beto del Gobierno a toda iniciativa parlamentaria que implique una modificación de presupuesto, echando manos sistemáticamente, sin límite temporal de todo lo que hay. Es decir, aquí no se puede tramitar nada. Básicamente no se puede tramitar nada en esta Cámara porque todo es vetado por el Gobierno antes de empezar. O sea, la mesa no lo puede calificar, no se puede discutir, no se puede llevar. Empoderamiento sin límites de la Fiscalía y modificaciones propuestas que van hacia un empoderamiento realmente desconcertante de la Fiscalía. Judicialización de la política y utilización del Tribunal Constitucional en niveles de judicialización de la política difíciles de admitir. Y una articulación, una concepción de la resolución de la cuestión territorial netamente presidencialista, que se expresa con la conferencia de presidentes recientemente convocada por la vicepresidenta. Y soluciones como acaba de proponer la compañera Beatriz Escudero relativas a la resolución presidencialista de los poderes municipales. Sin que eso se acompañe de sistemas electorales presidencialistas. Porque, claro, ¿quién estaría en contra de que el alcalde sea más votado si fuéramos un sistema unipersonal en donde el alcalde se elige por candidaturas unipersonales? En definitiva, y termino ya, para no repliegue hacia dónde va la democracia. Pues si no hacemos algo por resolverlo, que yo creo que sí que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo y que se puede hacer, pues ahora mismo va hacia un repliegue reaccionario, está en un repliegue reaccionario y habrá que pelear para que esa ventana de oportunidad no se cierre y para que efectivamente ese repliegue al final encuentre menos aliados y menos socios de los que finalmente ha conseguido, espero que de manera provisional, espero que de manera temporal. Y aquí lo dejo.